Alex Salmón, el anterior ministro principal de Escocia, opina que un segundo referéndum sobre la independencia escocesa es ineludible y que su celebración solo depende de la voluntad de la ministra principal actual. Creo que un segundo referéndum sobre la independencia es inevitable. Pero, la cuestión no es la inevitabilidad, sino el tiempo, ha dicho Alex Salmón en una entrevista para BBC. Según opina el anterior ministro principal de Escocia, hay tres razones principales que hacen real la posibilidad de un nuevo referéndum. Primero, se trata del rechazo de Londres a proporcionar mayor autonomía a Edimburgo. La cuestión europea también es importante. Si los escoceses optaran por seguir en la UE tendrían que abandonar el Reino Unido, que ahora está considerando la posibilidad de salir de la UE. En este sentido, se espera que el primer ministro británico, David Cameron, anunciará en octubre su intención de celebrar el referéndum sobre la permanencia o no del Reino Unido en la UE en junio del próximo año, antes de lo previsto originalmente. Además, según Salmón, la política de ajustes también puede acelerar la celebración de una nueva votación en Escocia. Anteriormente, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon declaró que si el Reino Unido abandona la UE Escocia llevará a cabo un segundo referéndum sobre la independencia. El 18 de septiembre de 2014, Escocia celebró un referéndum para decidir si el país se independizaba del Reino Unido. La mayoría de los escoceses con derecho a voto se mostraron favorables a no abandonar la unión con los demás territorios integrantes del Reino Unido. Los partidarios de la unión vencieron en el referéndum con una ventaja del 10% ante los partidarios de la independencia.